Vamos señores. ¡Uno! ¡Vamos Lili! ¡Vamos Raul! Buenas tardes, bienvenido a Gordy La Flag. Gracias por acompañarnos. Espero que lo estén pasando bien. Claro que lo estamos pasando bien. Raul, pero hoy estás como muy... Raul, no estás muy serio hoy. ¿Tú crees que estoy serio? Espérate. El día que yo no me pongo zapatos y me pongo tenis, la gente me critica. Me visto bien, yo me visto bien siempre. Porque Raul, tú todavía contestas las críticas en Instagram. Si te dicen algo... Me las contesto de alguna manera que ya tú verás. Dice algo... Mira, primero déjame decirte una cosa. ¿Dónde se toma el tiempo para contestar las barbaridades? Yo regresé de República Dominicana el domingo. El domingo fue en la noche. Pero que ya viniste de Madrid. No, no. Que no los he vuelto en la noche. No, no, olvídate de Madrid. Me regreso el domingo en la noche y estoy saliendo del avión y cuando llego al gate delante me dice mi esposa hay dos señoras que te estaban saludando de las que llevan la silla de ruedas y que tú, que no las oí, porque no las oigo bien. Segundo, después de que yo estoy trabajando por tres días seguidos sin poder hacer nada... ¿No quieres saludar? No, yo me bajo del avión. Yo nada más estoy pensando en llegar a mi casa. Ni las vi a ustedes, ni sabía que estaban paradas allí. Me tiré fotos en República Dominicana con 100 mil personas. Pero la gente asume y yo me tiro fotos con todo el mundo. Ay, mira. No, no las oí, señoras. Yo estaba salgo... ¿Cómo se llamaban? Ah, yo no sé. ¿Cómo voy a saber cómo se llamaban? No llegaste ni a... Tu esposa escuchó diciendo ese gordo es más pesado que yo no sé ni qué. Una selfie, una selfie. No, lo... Gracias. Sí, se tiré fotos con la gente. Me tiré fotos con 100 mil personas. Lo más cómico es cuando Raúl llega aquí al estudio y me pregunta Lili, ¿alguien te ha hablado mal de mí últimamente? No. Todos los días, Raúl. No, yo no le pregunto mentira a eso. Nadie le habla mal de mí. Todo el mundo... Ay, Raúl, y te extrañábamos. No teníamos a quién morirla. Raúl, y te extrañábamos. No teníamos con quién meternos. Es verdad. Bueno, va a traerle. Esta púa goes con Trump. Oye. No, 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 tranquilo. Señores, tenemos muchísimas cosas en el programa. Por otro lado, vamos a estar desde República Dominicana la semana que viene, en miércoles a viernes, desde Casa de Campo. Yo voy a estar en Nueva... Esto, no piensen que estoy comiendo porque, miren, me sirve la ropa por todos lados, pero yo voy a estar en vivo desde Nueva York el viernes, porque voy a estar allá para otra cosa, para el New York Wine and Food Festival, el festival de comida, de vinos y comida en Nueva York, y vengo del restaurante de comida y vinos de República Dominicana. Raúl, y nada más que a ti te tocan todos estos eventos. No, yo voy allá porque la gente va a pensar, este está comiendo la vida entera. No, es que Raúl va del festival de comida en festival de comida. Bueno, señores, vamos a comenzar porque siguen teniendo más y más problemas legales los raperos como Pete Diddy, perdón, y Kanye West. Y este último, ahora pareciera que se le estaría complicando su vida con este mismo tema. Tania Charria, y ahora hablamos de esto aquí. Tania Charria. Porque el papel aguanta todo, Raúl, es lo que tú dices. El papel lo aguanta todo, mi gente. Y las redes sociales también. Los disparates que estamos viendo. No, y los disparates que dicen las redes sociales. Señores, quiero que ustedes... Un caso como este se amplifica tanto que no sabemos en este momento qué es verdad, qué no es verdad. Y de verdad, si esta gente tiene, no sé, la credibilidad... Esto, lo de las redes sociales, lo que decía Thalía hace 25 años atrás. Thalía fue la primera... Que no había redes sociales. No crean todo lo que lean. En las redes sociales, no crean todo lo que ven. Incluyendo estas mujeres que ustedes ven que lucen espectaculares en las redes sociales, que están más retocadas que no quiero decirle quién. ¿Cuál es la frase? Está más retocada que... Bueno, es la nueva sociedad, señor. Hemos normalizado tantas cosas que no son normales, que ya no hemos ido al otro lado. Bueno, sigue con el show, Raul. Todo parece indicar que Luis Miguel está pasando por un buen momento. No solo un buen momento, no solo parece indicar. Esta es la realidad de la vida. Luis Miguel nunca ha estado en mejor momento que está ahora. Con su carrera artística, sino también en su vida personal. Igual que tú, Raul. No, yo no estoy en mi mejor momento, pero tampoco me va tan mal. Lo vemos muy enamorado, cariñoso y amable con los fanáticos. Como sobre todo con las dos señoras esas que dijeron que tú eras un pesado cuando te iba a... ¿Qué te puedo decir? Y eso lo dice todos los días mi esposa. Oigan, señores, lo que sí sabemos es que nadie pensó que iba a suceder lo que sucedió, señores. Ahora se le arámbula, pues acaba de contar que ya sus hijos, Miguel y Daniel, tuvieron un encuentro oficial con el Sol de México. Elizabeth Curiel nos cuenta con detalles cómo pasó todo. Señores, una familia musical por los dos lados. ¿Quién sabe qué va a llegar a ser? No, muy importante, si al final, señores, el tiempo todo como que lo va poniendo en su lugar y a lo mejor de ahora en adelante todo pudiese mejorar. ¿Quién? ¿Quién se atreve? La madre de tus dos hijos. Ahora, ¿verdad entonces? Entonces puede. Estoy viendo a ver si veo al cirujano plástico de Luis Miguel para que me ponga igual que él. No, Raúl, ¿y está en el gimnasio todos los días? Por favor. Me lo dijo su hermano Alejandro Basteri. ¿Está en el gimnasio? Yo estoy en el gimnasio y no hago todos los días voy al gimnasio. Vamos a una pausa, mi gente. Regresamos en solamente un minuto con más del gordo que está en su mejor momento y la flaca. Más adelante. ¿Otra vez Luis Miguel? Sí, claro que sí. ¿Quién es? Raúl, ¿y tú no has visto que los artistas esto es lo que hacen para que no los molesten y no le pregunten por qué tú me molestas? Estoy en una llamada. Ah, ok. ¡Ay! Ahora cuando me salga el avión yo me pongo... La gente en los aeropuertos. Aprende, aprende. Oye, en República Dominicana me salvaron, lo dije. Dos muchachos que por todas las líneas todos me salvaron la vida y así no, no llegaba el avión. Tu story con los dos. Y los puse la historia y los pongo en la foto con ellos y los vieron más de 100 mil personas. Increíble, Raúl. Y qué bueno, mi gente dominicana siempre ahí dándole servicio. La gente son un amor allá. Es uno de los pocos lugares que de verdad así tú no vayas VIP la gente te hace sentir VIP. Sí, allá siempre resalta las playas y por supuesto que son preciosas pero yo siempre a mi gente. Ay, no. Esa calidad. Pero bueno, señores. Y el dueño del canal de República Dominicana me habló de ti, me habló muy bien de ti de que lo bien que te va. Saludos a él a su esposa. Y todo eso, Clarisa. Gracias. Bueno, saludos a él a su esposa, Alice, que están allá. Pero bueno, Raúl y mi flaca, el tema del día. Shakira y todo el corillo de ella celebrando la soltería. Yo no voy a decir nada porque aquí se los digo todo. Acabo de destacar que lo que dice es la gente que está diciendo lo que dije en la última parte que la están criticando por mil cosas. Pero al final del día, señores, esto es marketing y está funcionando porque estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Correcto. Tú sabes que me gustó mucho lo que hizo. Claro, hay que cada vez no poner la canción la volver a poner. Claro. Es de las cosas que más me ha gustado que Shakira hizo todo este video con todas estas chicas en el bote, en el carro y todo eso. Me encantó lo que hizo. Se ve preciosa. La canción está súper pegada. Ya yo la tengo, mi amor. Pero no todas... Lo ha logrado. Lo he cantado todo el día la canción. No se me va de la mente. Shakira, you got it. Y no es que todas esas mujeres están solteras. Claro. Pero es como disfrutar con amigas en un momento de soltería. Exactamente. Pero se nota que como que estaban tratando de actuar en algunas partes. Sí, sí. Como que... Ok, aquí estamos en vivo, ¿qué hacemos? Ahora saben, ahora saben lo que sentimos nosotros. Gracias, Carissa. Gracias a ustedes. Ahora, Flaca, tenemos que ir la próxima hora. Vámonos a una pausa, pero volvemos en solamente un par de minutos hasta aquí con más del goble. Y muchas gracias. Ayer no pude presumir la camiseta que me trajo del Real Madrid, Lili. Espectacular la camiseta. Y hablando de deporte, vamos con nuestra farándula deportiva porque es súper común ahora ver a los deportistas como youtubers. Carito, hay varias gente que están haciendo como su canal de YouTube y muestran como esa parte que nadie conoce de los... A ver, Carlito, quería... A ver... Oye, ¿qué le pasa a usted? ¿Tú tienes que traje como chicharito? Sí, aquí tengo uno. A ver si... Me gusta, me gusta, me gusta. Mañana trae las empanadas, Raúl. ¿Carlito, qué es eso? Mira, Raúl. Ahí están. ¿Cuándo te pensaste? Las empanadas que tú siempre traes aquí. ¿Cuántas empanadas? Es que... Es que las empanadas de Raúl trae cuatro. Mañana va a traer empanadas. Mañana trae Raúl. Sí, mañana trae empanadas. Las empanadas están casi a 4.50 cada uno. ¡Ay, Raúl! Bueno, no importa si traes... Bueno, yo trago 20. Dale. Vamos a la mitad. Vamos a traer la mitad. ¡Ah, no! ¡Vamos a traer la mitad! Gracias, gracias, chicos. ¿Vamos a traer la mitad entonces? Ok. Años después de su muerte, señor Ola Controversia, sigue rondando la memoria de José José. Yo pensaba que era la casa donde él vivía en la ciudad de Miami. Esta es otra casa. Esta vez porque dicen que supuestamente la hija del cantante podría quedarse. del banco. ¿Tú te imaginas que sigan los problemas de dinero, Raúl? Qué triste esto, Lili, pero la situación más seria aquí no es que hasta que... Tienes que pagar la... Es difícil en los Estados Unidos, la verdad que sí. Bueno, nosotros nos comunicamos, señores, con Sarita para conocer su opinión y nos dijo que todos estaban, como se dice, o sea, a lo mejor ya tienen una manera en que esto vaya a salir bien, pero imagínate, a estas alturas que sigan con estos problemas de dinero. Bueno, regresamos... Vamos a ver con Roberto Hernández, que está aquí con nosotros. Nos tiene un mensaje. Roberto, dime. Bueno, el flaco y el mimoso son dos primos, señores, que se llevan de maravilla y que ahora decidieron que hasta pueden ganar dinero juntos. Hay que hacer eso. Bueno, David Valadez habló con ellos y descubrió bastantes cosas de todo esto. Bueno, ahí lo tienen, Raúl. Felices, felices también de estar aquí en los Latin Grammys. Oigan, el cantante, Ken, señores, y ex integrante del dúo Rakim y Ken. Ahora asegura que luego... Con el cantante, así que pasamos con ella. Está en Nueva York vía satélite, adelante, Yelena. Obviamente que le cuesta trabajo, imagínate, joven. Muchísimos, demasiados hijos. Dios mío. a veces es mejor tener seis hijos. ¿Es verdad? Raúl, Raúl, mía, a ver, tú eres único hijo. Yo soy hijo único, mi mamá era hijo único, mi papá era hijo. ¿Y él pide por cuánto? ¿Por 20? Yo, yo no me hicimos. La persona más tranquila del mundo. Raúl, vamos a una pausa. Por favor, música, pero música urgente, porque las cosas que dice Raúl. Yo no puedo creer, eso. Wow, señores, pueden ver mucho más del show sin editar en nuestro canal. Y pueden ver la mía cuando quiera, a cualquier hora. la tuya me encantó, tengo que verla en un perpetuo. Es bien cortica, pero está ahí, está buena. Pero es jugosa. Bueno, estamos llegando a 200 mil seguidores de Privacy Show. No vamos mañana aquí a la misma hora. Gracias por acompañarnos. Marela, ya.